Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Wenceslao, mártir. Celebra hoy la liturgia a la memoria de San Wenceslao I, duque de Bohemia, príncipe mártir cristiano. Nació en 907 en Estichov, cerca de Praga. Fueron sus padres Ratislav y Draomira, bautizado por un fraile esclavo, Pablo, discípulo del apóstol Metodio. Fue educado desde su infancia por su abuela Santa Ludmila, quien lo formó en la fe cristiana y le inculcó el amor y servicio a Dios. Luego lo enviaron al liceo de la iglesia de San Pedro, Budek, donde aprendió latín. Hablaba, leía y escribía el latín como cualquier obispo y leía el eslavo con facilidad. Era todavía muy joven cuando su padre murió en una de las batallas contra los magiares y su madre, Draomira, asumió el gobierno y bajo la influencia de la nobleza pagana impuso una política anticristiana o secularista que convirtió el pueblo en un caos total. El cambio de política dio como resultado que Draomira experimentara terribles celos ante la influencia que ejercía Santa Ludmila sobre su hijo mayor. Denunció a la santa como a una usurpadora que había formado a Wenceslao para el convento y no para el trono. Ludmila, muy afligida por aquellas acusaciones y muy preocupada por los desórdenes públicos y la lucha contra la religión cristiana que ella y su esposo habían establecido, a costa de innumerables dificultades, optó por cortar por lo sano y, mediante largas y graves conversaciones con Wenceslao, trató de convencerle de la necesidad urgente que había de que tomara las riendas del poder en sus manos para salvaguardar al cristianismo. Los nobles se enteraron de aquellos manejos y dos de ellos fueron enviados al castillo de Santa Ludmila en Tedin, donde la estrangularon a fin de que Wenceslao, privado de su apoyo, no pudiese emprender el gobierno de su pueblo. La reina Drahomira, por intereses ajenos a la cuestión, la expulsaron del trono y, por voluntad del pueblo, Wenceslao fue proclamado rey. Como primera medida, el joven monarca anunció que apoyaría a la ley y a la iglesia de Dios, que impondría castigos muy severos a los culpables de asesinato o de ejercer la esclavitud y que se comprometía a reinar con justicia y misericordia. Mandó traer a su madre que estaba desterrada en Budich y, desde entonces, ella vivió en la corte sin intervenir en el gobierno de Wenceslao. Fue severo consigo, pacífico en la administración del reino y misericordioso para con los pobres, redimiendo para ser bautizados a esclavos paganos que estaban en Praga para ser vendidos. En una ocasión, el rey de Alemania, Enrique I, convocó una asamblea de regentes. El joven Wenceslao llegó muy retrasado e hizo esperar a todos los demás cuando se abrieron las sesiones. Se excusó diciendo que se le pasó el tiempo en la práctica de sus devociones y pidió que no se le presentaran los saludos. En el curso de aquella reunión, Wenceslao solicitó la gracia especial de que le fuera concedida a su país la conservación de una parte de las reliquias de San Vito. Se le concedió y un brazo del santo fue cedido a Bohemia. Para guardar la reliquia, el joven monarca construyó en Praga una gran iglesia donde ahora se encuentra la catedral. En el terreno político, Wenceslao cultivó las relaciones amistosas con Alemania y protegió la unidad de su país. Reconoció al rey Enrique I como el señor de todas las tierras y como el heredero de Carlo Magno. Sus obras hicieron prosperar a Bohemia, pero dieron lugar a crear un partido de oposición formado por los que se contrariaron a causa de la influencia que el clero ejercía sobre Wenceslao. Este se casó y al nacer su hijo primogénito, su hermano menor, Wenceslao, resentido al ver que se perdía la ocasión para ascender al trono, se unió al partido de los opositores descontentos. Ávido de poder y apoyado por unos cortesanos, conspiró contra Wenceslao, lo invitó a la fiesta de los patronos, en la ciudad de Stará Boleslav, cerca de Praga, y al terminar las festividades, Wenceslao asesinó de una apuñalada al santo rey, el 28 de septiembre. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, donde se encuentran sus restos, llevados por su hermano arrepentido, se convirtió en centro de peregrinaciones. Es proclamado como patrón del pueblo de Bohemia. Su devoción es tan grande que se le profesa también como patrón de la República Checa. Enseñanza para la vida La ambición de poder y la envidia despiertan en el ser humano las más bajas pasiones, hasta el punto de asesinar a miembros de su familia. Pidamos al Señor la gracia de no dejarnos llevar por este pecado que nos destruye y destruye a los demás. Oración contra la envidia En este momento en que me encuentro en oración en tus brazos, Jesús, te pido la gracia de ser libre de este veneno que es la envidia traída al mundo por Satanás. Señor, te pido que vengas en auxilio de mis flaquezas y mis debilidades. Me entrego de todo corazón a ti, Señor, todos los momentos en que experimenté el sentimiento de envidia, ya sea con amistades o por los bienes materiales. Te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre mi corazón y sobre mi vida, liberándome de las raíces de la envidia. Ven, Espíritu Santo de Dios, dame un corazón puro y simple que se alegra con aquello que soy y que tengo. Ven, Espíritu Santo, abre mis ojos a las riquezas y dones que poseo. Ven, Espíritu Santo de Dios, bríndame con tu poder para que me proteja de los envidiosos que quieren perjudicarme a mí y a mis familiares. Renuncio a toda envidia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.